Número 10. Los alienígenas de Canyon Rock. En lo profundo de la meseta de Colorado los artistas estaban ocupados haciendo sus propios retratos aproximadamente 9000 años antes de que naciera Leonardo da Vinci. Hay miles de paneles de roca de nativos americanos esparcidos por todo el suroeste, pero se cree que las pictografías de Barrier Canyon son las más antiguas y la mayoría de ellas se concentran a lo largo de lo que alguna vez fueron ríos embravecidos. Algunas de las pictografías se pintaron hace tan solo 5000 años y muchas de ellas son incluso más antiguas que eso, pero lo que hace que estas antiguas obras de arte sean tan impactantes es que parecen tener un significado oculto. Los artistas dibujaron formas humanoides gigantes, criaturas que se parecen a los humanos pero no realmente. Parecían medir más de 2.4 metros de altura y muchas de ellas no tenían brazos ni piernas, pero lo que sí tienen son ojos enormes como los de los insectos de gran tamaño. Los historiadores han debatido entre sí sobre lo que los nativos americanos intentaron representar aquí durante décadas. Algunos expertos creen que se trataba de imágenes de fantasía, pintadas en las paredes por diversión sin ningún significado especial. Otros piensan que las pinturas, que resultan ser de un color rojo sangre oscuro, fueron creadas para recordar a los extraterrestres con ojos altones que bajaron del cielo para darles conocimiento. El artista visual David Zuckek los llama los primeros pintores expresionistas de UTA. La teoría más probable es que se usaron con fines espirituales o religiosos, tal vez se supone que las figuras representan dioses de algún tipo. ¿Qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Número 9. La última cena. La novela de Dan Brown de 2003 El Código Da Vinci es una obra de ficción, y nunca ha pretendido ser otra cosa. No obstante, ha desatado todo tipo de locas teorías de conspiración sobre la relación entre Jesucristo y María Magdalena. En la novela se afirma que la figura sentada junto a Jesús, en su lado derecho en la pintura de Leonardo da Vinci y la última cena, es de hecho María, no el discípulo Juan. Y aunque el libro es ficción, Dan Brown no fue la primera persona a la que se le ocurrieron estas ideas. Hizo que estas teorías fueran más convencionales e inspiró a los historiadores del arte y a los científicos a profundizar en las obras de Leonardo. La última cena fue creada entre 1495 y 1498 durante el Alto Renacimiento italiano. Es una representación de Jesucristo con sus 12 discípulos en la cena final que compartieron antes de la traición y la crucifixión. Algunos dicen que Leonardo trató de ocultar verdades secretas dentro de la obra de arte. Una de las teorías es que el discípulo de pelo largo al lado de Jesús es en realidad su esposa, María, a quien Jesús amaba. Hay otro aspecto interesante aquí que es el de la disposición de los asientos. En la última cena notarás que el patrón de asientos en la mesa es 3-3-3-3. Hay dos grupos de tres discípulos, luego Jesús, luego dos grupos más de tres, y algunos creen que esto es evidencia de que Leonardo estaba señalando el libro de Lamentaciones 3-31-33, que dice, porque nadie es desechado del Señor para siempre. Esto podría referirse al hecho de que muchos eruditos dicen que Leonardo amaba a los hombres y que estaba tratando de demostrar que Dios ama a todos sin importar sus preferencias personales de pareja. Mucha gente cree que esta pintura está llena de pistas ocultas para todo tipo de cosas, es solo una cuestión de qué quiso decir realmente Leonardo da Vinci, o tratar de decir si estaba tratando de dejar un mensaje secreto. Número 8. La identidad de Jack el Destripador. Jack el Destripador, el notorio asesino que acechaba las calles de Londres a finales del siglo XIX, pudo haber sido pintor. Los investigadores ahora creen que la verdadera identidad del hombre podría haber sido Walter Sickert, un pintor británico que nació en 1860. Walter comenzó su carrera como artista en Londres y cumplió 28 años en 1888, el mismo año en que Jack el Destripador causó estragos en el público. En 1907 se descubrió una de las pinturas más espantosas imaginables firmadas por Walter Sickert. Se titulaba El dormitorio de Jack el Destripador y era tan espeluznante como te puedas imaginar. Es un cuadro de lienzo oscuro con una silueta negra y unos rayos de luz extrañamente tenues. Emite un aura verdaderamente inquietante y es exactamente lo que podrías esperar que alguien como Jack el Destripador dibuje de sí mismo. Por supuesto, una pintura no es suficiente para culpar a Walter. Y no fue hasta que Patricia Cornwell, una novelista estanoidense, comenzó su propia investigación que se logró un verdadero avance. Según los informes, la autora gastó millones de dólares investigando la conexión de Walter con los asesinatos del Destripador. Pudo conectar la escritura a mano en las pinturas de Walter con las cartas escritas a mano que Jack el Destripador envió a la prensa. No podemos confirmar más allá de una duda razonable que Walter era Jack el Destripador. Sin embargo, las pistas que esconden sus pinturas parecen apuntar en esa dirección. Número 7. El milagro de la nieve. El milagro de la nieve fue pintado por Pietro Perugino, entre 1472 y 1474. Actualmente se encuentra en la colección de Poles d'Enlaysay, una propiedad en el campo remoto de Inglaterra que es propiedad del National Trust. La pintura muestra un evento milagroso que golpeó a Roma en el año 352. La nieve cayó misteriosamente del cielo, cubriendo la ciudad de Roma en un caluroso día de verano. Fue un evento que sorprendió a la gente en ese momento y, sin embargo, nadie está seguro de si realmente sucedió. La leyenda de la tormenta de nieve de agosto comenzó a extenderse en el siglo XIII, unos mil años después de que supuestamente ocurriera. Y ahora, cada año, el 5 de agosto, la Basílica de Santa María Maggiere celebra la Madonna de la Nieve, que se traduce como Nuestra Señora de las Nieves. La pintura del milagro misterioso muestra a Jesús y María observando el incidente desde el interior de una nube, pero detrás de ellos, en el fondo, hay lo que parecen ser objetos extraños con forma de discos plateados. Muchos han descartado los discos plateados como nubes de tormenta, pero si miras lo suficientemente de cerca, puedes ver que en realidad no parecen nubes. Se asemejan a objetos sólidos, como una gran cantidad de naves espaciales en forma de disco que flotan en el cielo sobre el milagro. Podría ser que los extraterrestres tuvieran algo que ver con la milagrosa nevada que blanqueó Roma en el siglo IV, o el artista realmente hizo que sus nubes se parecieran sospechosamente a los ovnis. Desafortunadamente, dado que el artista se fue hace mucho tiempo, es posible que nunca lo sepamos con certeza. Y ahora, para el número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el vídeo y apoyar a No Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia, nos encantaría tenerte. Número 6. Códigos de cuevas antiguas. Un detective de internet ha hecho recientemente un descubrimiento que está conmocionando a la comunidad arqueológica. También parece ser que está cambiando todo lo que sabemos sobre la historia del lenguaje escrito. Las antiguas pinturas rupestres, piezas de arte prehistóricas dejadas por nuestros ancestros primitivos, pueden contener códigos secretos. Aparentemente, los principales arqueólogos han pasado totalmente por alto estos códigos durante siglos. Las pinturas rupestres provienen de toda Europa y se han fechado entre 40.000 y 15.000 años. Y curiosamente todas tienen el mismo código misterioso escondido en sus imágenes. Se pueden encontrar una serie de puntos en imágenes paleolíticas de mamuts, criaturas parecidas a toros, peces y muchos otros animales. El código parece bastante simple, después de todo es solo una secuencia de puntos o líneas finas. Pero según Ben Bacon, el detective de internet, aquí hay una correlación obvia. Las personas primitivas no solo marcaban puntos por diversión. Ben cree que estos códigos misteriosos fueron los primeros intentos de la humanidad de escribir información. Ya podían hacer dibujos de animales con los primeros artistas del mundo que datan de decenas de miles de años. Pero fue hace unos 40.000 años que comenzaron a llenar sus imágenes con puntos, el código más antiguo del mundo. Los investigadores creen que estos códigos ocultos pueden haber sido un tiempo temprano de sistema de calendario. Los pueblos primitivos podrían haber estado rastreando los ciclos de vida de animales particulares. También podría haber sido un intento de contar un cierto número de muertes. Sin embargo, los investigadores no pueden decirlo con certeza, ya que el código se acaba de descubrir. Aún así, hay detractores que creen que los puntos no son más que una inteligente coincidencia. ¿Qué opinas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Facetas de la libertad. Anthony Quinn protagonizó algunas películas muy antiguas, siendo la más famosa Lawrence de Arabia. Murió en junio de 2001, tres meses antes de los devastadores ataques del 11 de septiembre. Pero una nueva afirmación impactante dice que Anthony predijo el evento mucho antes en una pintura que completó en 1985. Según el comerciante de arte del difunto actor Stephen Hart, Anthony era un clarificiente secreto, lo que significa que tenía la extraña habilidad de predecir cosas que sucederían en el futuro. Tuvo muchas visiones gracias a su obra de arte. Stephen dice que su pintura más notoria se llama Facetas de la libertad, un lienzo al óleo que muestra la estatua de la libertad superpuesta con otra cara de aspecto mucho más siniestro. Si miras de cerca, Stephen dice que puedes ver las bocanadas de humo en el cielo y la insinuación de los aviones que caen hacia la torre. Aparentemente incluso puedes distinguir a los bomberos en la pintura. Durante su vida, Anthony Quinn nunca salió a decir lo que había visto en su obra de arte, pero Stephen Hart dice que eso es solo porque no le gustaba hablar sobre el negocio de la adivinación y solo mencionaba acuosialmente el arte de la promocionación y sus visiones. Sin embargo, la vida de Anthony Catherine dijo que tenía miedo antes de su muerte, justo antes de morir. Supuestamente dijo algo muy terrible que estaba a punto de suceder. Dijo que nadie podría entender la escala de lo que estaba por venir. Número 4. La crucifixión de Cristo. En 1350 se pintó un fresco de la crucifixión de Cristo en el techo del monasterio Visoki de Cani en Serbia. La construcción del monasterio comenzó alrededor del 1327 a instancias del rey Stefan de Viansky. Desafortunadamente se desconoce el artista detrás de la obra. Su nombre nunca se registró en ninguna parte, por lo que no haya nadie quien señalar con el dedo cuando se trata de las extrañas teorías en torno a esta antigua obra de arte. De todos los sitios patrimoniales importantes de Serbia, este monasterio y sus frescos han sido objeto de más escrutinio que cualquiera de los demás. Es porque el fresco parece mostrar a visitantes extraterrestres observando la crucifixión de Cristo. La sugerencia aquí es que los extraterrestres estaban presentes en el momento en que Jesucristo fue clavado en la cruz. Por encima de la cabeza de Jesús, a la izquierda y a la derecha, hay lo que parecen ser naves alienígenas a toda velocidad. Se ven como naves espaciales con un pequeño hombre dentro de ellas a toda velocidad por el cielo. La mayoría de los historiadores serbios descartan esto como nada más que la representación del sol y la luna del artista. Dicen que quien pintó esto quería mostrar los cuerpos celestes que contenían personas, para mostrar cómo sufrieron con la muerte de Cristo. Otros dicen que no hay duda de que los objetos de aspecto metálico de la pintura son prueba definitiva de naves espaciales. ¿De qué lado estás? Déjame saber en los comentarios. Número 3. La Bella Princesa. Los científicos dicen que finalmente han descubierto el misterio de la sonrisa de Mona Lisa. Investigadores británicos estudiaron un retrato recientemente descubierto creado por Leonardo da Vinci llamado La Bella Principesa. Luego compararon las técnicas utilizadas en las dos imágenes y finalmente llegaron a la conclusión de que el efecto de la sonrisa de Mona Lisa fue intencional. Leonardo lo había hecho antes, dominando de alguna manera lo que los expertos llaman la sonrisa inalcanzable. Si no estás seguro de qué tiene de misterioso la sonrisa de Mona Lisa, es el simple hecho de que realmente no puedes saber si estás sonriendo. Está ahí cuando la miras desde un ángulo, pero si mueves los ojos demasiado rápido, la sonrisa se desvanece de repente. Podría estar sonriendo un segundo, y al siguiente parece un poco triste. Este efecto también se aplicó a la Bella Principesa, un retrato de la hija ilegítima de un duque de Milán. Desde algunos ángulos, la mujer parece estar sonriendo, pero desde otros su sonrisa se desvanece por completo. Este retrato fue creado por Leonardo en 1495 y recientemente fue descubierto escondido en una colección privada. Los investigadores confirmaron la técnica usando voluntarios para mirar la pintura desde varias distancias y ángulos, y pronto se dieron cuenta de que dependiendo del enfoque del ojo y la distancia de visualización, la sonrisa cambia dramáticamente. El consenso aquí es que Leonardo dominó el arte de la sonrisa secreta, precisamente lo que ha hecho de la Mona Lisa un retrato de valor incalculable. Número 2. La mujer agazapada. Pablo Picasso, el genio artístico innovador que vivió entre 1881 y 1973, dejó muchos mensajes secretos y detalles ocultos en sus pinturas. Más recientemente, los historiadores del arte utilizaron instrumentos de imágenes fluorescentes de rayos X para observar los secretos ocultos en la obra de arte de Picasso, titulada La mujer agazapada. Esta fue una obra importante de su periodo azul y se completó en 1902. Muestra a una mujer con una capa agachada, con la pintura saturada de azules, grises y verdes deprimentes. Los investigadores pudieron descubrir cambios sutiles realizados por Picasso a través del proceso de pintura. No solo eso, sino que Picasso también usó el trabajo de otro pintor para ayudar a terminar el suyo. Picasso tomó otra obra de arte, la giró 90 grados, y luego usó partes de ella para su propia composición mientras cubría el resto con la mujer agachada. Aparentemente, incorporó las líneas de los acantilados de otra persona para crear la espalda de la mujer. Esto demuestra una asombrosa habilidad artística, así como un evidente desprecio por el trabajo de los demás. A partir de ahora, nadie sabe quién fue el artista original sobre el que pintó Picasso. Número 1. La Mona Lisa desnuda. Cuenta la leyenda que Leonardo da Vinci produjo una versión extremadamente rara de la Mona Lisa en la que estaba completamente desnuda. La leyenda se basa en las copias de la Mona Lisa, donde artistas posteriores la dibujaron sin ropa. La primera de muchas de estas interpretaciones supuestamente fue pintada por Salai, también conocido como Jean Giacomo Caprotti da Oreno. Fue uno de los alumnos más prometedores de Leonardo y solo tenía 10 años cuando se mudó a la casa del pintor como asistente. Entre 1490 y 1518, Salai observó atentamente a Leonardo y habría sabido todos sus secretos. Cuando produjo una versión desnuda de la Mona Lisa después de que salió la original, generó controversia y rumores generalizados. Pero la controversia nunca ha terminado realmente. La obra de arte llamada Mona Havana probablemente fue creada por Leonardo da Vinci antes de la Mona Lisa. Muestra a una misteriosa mujer desnuda en casi la misma posición que la Mona Lisa. Los historiadores del arte en el Louvre de París completaron recientemente una extensa investigación para confirmar que el trabajo fue realizado por da Vinci. No pudieron decir de manera concluyente que fue él al 100%, pero sus resultados mostraron que es muy probable. Pero aquí está la historia con la Mona Havana, no es la Mona Lisa. Muestra a una persona diferente, una mujer con unos bíceps bastante fuerte. Muchos creen que la modelo que usó Leonardo para esta pintura en particular fue su joven aprendiz adolescente, Salai, con quien los historiadores dicen que casi seguramente tenía una relación romántica. Como podemos ver, había mucho más en la Mona Lisa que solo una sonrisa tímida. Gracias por ver el vídeo, y no te olvides de darle me gusta a este vídeo, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.